Se acerca el fin de semana y tenemos los estrenos de las películas más recientes y a eso pues pasamos con Argelia Tirano para que nos cuente desde Los Ángeles. Kelly, adelante Argelia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo muy emocionada, porque les prometo que este fin de semana vamos a reír, vamos a llorar, también va a haber situaciones difíciles, delicadas y hasta complicadas. Son estrenos que prometen hacerle la competencia muy fuerte a gigantescas producciones del verano como Inception y Salt, que les ha ido muy bien, ¿verdad? Así que veamos qué personajes prometen llamar la atención este fin de semana. Esta es la historia peculiar de Tim, papel interpretado por Paul Redd, un ejecutivo que está a punto de tenerlo todo siempre y cuando encuentre a un amigo muy especial. Como lo vemos en la comedia Dinner for Schmucks, y es que lo único que se interpone entre él y el éxito total en su carrera es encontrar al invitado perfecto para llevar a la cena anual de su jefe para gente extraordinaria. Resulta que en este evento el ganador de la noche será quien logre llevar al personaje más excéntrico. Ni tarde ni perezoso, Tim pone manos a la obra y a la jugada entra Barry, a quien encuentra en la calle. Barry, papel interpretado por el cómico de Steve Carell, es un tipo con una pasión por hacer cosas extrañas, como vestir a ratones con pequeños vestidos que recrean grandes obras de arte, así como lo vemos en la película francesa Le Dinner de Connes de 1998. A la pantalla grande también llega el toque romántico. Zach Ifran es Charlie en la película Charlie St. Cloud, un joven marinero que sobrevive en un accidente y empieza a ver el mundo de una manera única. De la noche a la mañana su beca universitaria y sueños se esfuman debido a la tragedia y es ahora cuando se dedica en cuerpo y alma a su inseparable madre y hermano Seam. Es durante este transcurso de su nueva etapa que Charlie comenzará a vivir encuentros sobrenaturales con el fin de olvidar su doloroso pasado y aunque seguirá siendo admirado por la gente, misteriosamente la mayoría de las chicas evitarán estar a su lado. Dicen que los gatos y los perros simplemente no se llevan y nunca se llevarán, pero en la comedia Cats and Dogs, The Revenge of Kitty Galore, vemos todo lo contrario. Una felina muy coqueta de nombre Kitty Galore se da a la tarea de salvar el mundo, ya que una gata espía amenaza con tomar poder del planeta. Así que Kitty Galore dejará su orgullo a un lado y se unirá al enemigo de todos los tiempos, los caninos. Por primera vez en la historia, estas dos especies unirán fuerzas para juntos enfrentar la amenaza y de paso salvar sus propias vidas. En exclusiva le mostramos imágenes de la nueva cinta en DVD de Tinkerbell, el hada favorita de todos que estará repartiendo su magia al público de todas las edades, como lo vemos en la película Tinkerbell and the Great Fairy Rescue. Un nuevo y original largometraje con increíble animación, música espectacular y un elenco de voces como el de la actriz mexicana Dominica Paleta. ¿De verdad la hiciste? Sin duda, uno de mis personajes favoritos de Disney. Este DVD y Blu-ray disponible a partir del 21 de septiembre, pero esta semana ya disponible en DVD y Blu-ray Rambo, que ha sido remasterizada. Por cierto, platicamos con Sylvester Stallone sobre su nueva producción del verano de Expendables, esta entrevista próximamente aquí en Primer Impacto. Y como siempre, lo invitamos a que visite univision.com, uniclavecine, para llevarse uno que otro DVD.